Acércate, acércate, debe estar el, anda, un poquito más de arriba, acércate un poquito más, acércate un poquito más. Arriba, ahí. Ah, pero, más abajo. Un poquito más abajo, ah, más para allá, más para allá. Ahí está, ahí está, ahí está, con el dedo. Poquitito abajo, poquitito. Ay, 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 ahora un poquito para la izquierda, anda, ahí estás, ahí estás. No te muevas. No, no, no te muevas. Ok, ya no te muevas, tú estás muy chistosa. Ay, 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 no te muevas, no te muevas. A ver los ojos, poquitito. No tanto, ya. Ahí está, no te muevas. Ahí está. No te muevas. No te muevas. No te muevas. ¿Qué quieres? ¿Esta o esta? ¿Forensis o neandertales? ¿Forensa? ¿Estás? ¿Estás lo mismo? Ay. Vamos a presentar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.